y bueno, este frente frío está afectando el norte, noreste, oriente y centro del país, parece. Bueno, es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente un canal. 4, regreso. Y es que en la imagen de satélite podemos ver dos frentes fríos. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente el frente frío número 16 de la temporada, que en combinación con el vórtice de núcleo frío... Esto precisamente porque tenemos, bueno, dos frentes fríos, el 16 de la mañana, hasta las 3, 4 de la tarde. Disfrutaremos de un cielo soleado, escasa nubosidad y temperaturas...